El Señor que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando su nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. La palabra del Señor es quincera y todas sus acciones son leales. el cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Dichoso el que se acoge a Él Gustad y ve, qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él No busquen más, si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor nunca se grita El amor no es de corte El amor no es de corte El amor nunca es doble Si yo no tengo amor Queremos presentar la alegría y el gozo Porque te quedaste para siempre con nosotros En el Sacramento de la Eucaristía Y por los sacerdotes entregados totalmente a ti Para continuar tu misión en el mundo Con este signo queremos presentar la luz Que tú irradias al mundo Para que por la fe, creyendo en ti No caminemos en tinieblas en nuestro andar cristiano Presentamos al Padre Celestial Nuestra ofrenda de pan y vino En esta tarde en que Jesús se hace alimento para todos En esta fiesta de la iglesia En la que celebramos su cena pascual de despedida Y recordamos sus últimos gestos de entrega Dándonos su cuerpo y su sangre Lavando los pies de los suyos A de bodas el vino faltó Incosible poderlo comprar Que bello milagro hiciste el Señor Con el agua de aquel panacear Con el agua de aquel panacear Con más que hace el borde de vino mejor Las tinastas que pude llenar Yo puse mi esfuerzo Yo puse mi afán Tú pusiste en Jesús lo demás Es muy poco, Señor, lo que dejo a traer Es muy poco, Señor, lo que dejo a traer Es muy poco, Señor, lo que dejo a traer Es muy poco, Señor, lo que dejo a traer En tus manos divinas lo vengo a poner Tú ya pones, Señor, lo demás Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, Hosanna en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo, Hosanna en lo alto del cielo. Hoy detienes que es un tren y una en su oscuridad, hay una luz que no podrá apagar, porque el amor no soporta la injusticia, y también la dulce de la vida divina. Aunque hay que decir, la justa movilidad, hay un país que atreza de su paz. Vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros. Vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros. Vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros. Vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros, vamos a hacer que la paz sea con vosotros. El poder de Dios se quita, el pecado de este mundo En piedad, en piedad, en piedad de tu pueblo, Señor En piedad, en piedad, en piedad de tu pueblo, Señor El poder de Dios se quita, el pecado de este mundo En piedad, en piedad, en piedad de tu pueblo, Señor En piedad, en piedad, en piedad de tu pueblo, Señor El poder de Dios se quita, el pecado de este mundo El poder de Dios se quita, el pecado de este mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz A tu pueblo, Señor, a la paz A tu pueblo, Señor, a la paz A tu pueblo, Señor, a la paz Yo soy el frío, que crece en tus campos Yo soy la vida, que crece en tu cuerpo Yo soy el frío, yo soy el agua, que crece en tu río Yo soy el aire, que no habita tu cuerpo Yo soy el pan, que partes en tu mesa Yo soy el vino que debes en tu estar, yo te he invitado para celebrar nuestra amistad. Soy el demonio que vive a tu lado, estoy escudo, abriga tu mi cuerpo, como a los muertos que has abandonado. Yo soy el vino que debes en tu estar, yo soy el vino que debes en tu estar, yo te he invitado para celebrar nuestra amistad. soy el amigo que debes en tu estar, yo te he invitado para celebrar nuestra amistad. ¡Gracias! 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 Guardáis mis palabras, y como hermanos vos amáis, compartiréis con alegría, en donde la fraternidad. Si os ponéis el camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre, mi amor, Dios sea amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Como el Padre, mi amor, Dios sea amado, permanece en mi amor. Hermanece en mi amor.